¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Qué es el comentario de estos nuevos gameplay en el canal? Estamos en un nuevo episodio de SkyBlock Y bueno chicos, estamos en el primer vídeo de esta serie Acompañados, hola Tarty, ¿qué tal? ¡Hola! Bienvenido a mi imperio, ¿qué tal, hombre? Bueno, un poquito como a pedo No sé qué habrá has hecho antes de que yo entre Es que te mato, es que te mato, es que te mato mil veces Eso, tú encima airealo, airealo, ¡jo! Te kill you la vida Bueno chicos, como veis hay un montón de diferencias por el momento Desde el último episodio, como veis antes todo esto no existía Y es que lo he estado haciendo fuera de cámara Porque ya os he dicho que iba a hacer el tema del spawn Para que vosotros pudieseis venir a mi isla fuera un poco de cámara Para tener yo ya el sitio colocado, que aquí es donde spawnearéis Tengo que hacer todavía la subida a la isla Y un montón de cosas, pero poco a poco iremos consiguiendo esto Ya que voy teniendo ayuda de hoy de este señor Sí, aquí andamios Y bueno, pues en el episodio de hoy Vamos a hacer el spawner público de zombies Tarzi, ¿estás preparado? Sí, vamos para ir No, porque no sabes lo que vamos a hacer No sabes cómo se hace un spawner de zombies automático A ver Tarzi Te voy a contar, te voy a contar En primer lugar tu misión va a ser ir a por agua, arriba Pedazo de misión que me ha dado Pero eh, tienes que cogerla de agua infinita, ¿eh? No vale romperme nada Ya, 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 ya Bueno, ya Y bueno, lo bueno de Tarzi es que puedo mandarle a por algo Que vas a ver dónde está porque se ve la serie ¿Sí? ¿Sí? Soy un fiel seguidor de la serie Y de verdad que sí O sea, me sé todo Eh, mira Hay una compañera bruja por aquí arriba Así que bueno Pues Tarzi Tarzi nos puede ayudar hoy Muy bien Y bueno, chicos Ya sabéis que Si queréis que sigamos con los vídeos diarios Y que sigo invitando a super amigotes Aquí a esta serie Pues tenemos que llegar a una meta de 50 days Que os reto Así que a ver si llegáis ¿Por qué? Porque son los mejores, Tarzi No sé si lo sabéis Por supuesto Por supuesto Así que chicos Os dejo por ahí esa metita Y ya sabéis que en la descripción Tenéis tanto mis redes sociales Como las de Tarzi Para que te echéis un vistazo Son los mejores Y solo igualados Por mis tigretones Es así Lo siento Pero es lo que hay Es lo que hay Bueno, venga, va Te lo dejo A ver, vamos Permitido Sí Aceptas A ver, una cosa Eh... ¿Cómo quieres que te diga Que esto va así Lo otro a Saúl? Vale Estoy pensando Estoy pensando ¿Cómo hacerlo? ¿Y si te digo que no se puede poner el agua? ¿Cómo que no se puede poner el agua? A ver ¿No me deja a mí? A ver, a ver Dámela Toma Sí Y como no dejé a ti Y a mí tampoco Si me dejas A mí no me deja A ver, pasa Pásamela Me engañan Te trollían Mira Mira el lag Mira el lag Que me ha hecho perder un agua Ah, no Está aquí Mira, ha vuelto ¿Qué dios? Te trollea esto demasiado, eh Es que te diga como un compañero ¿Pero qué es esto? Bueno, bueno, bueno Vale, vale Vamos a iluminar esto un poco Porque si no se nos va a quedar esto un poco oscuro Vale Eh... Déjame bloques igual, ¿sabes? A ver A ver, toma por aquí Te dejo Estoy haciéndolo con bloques de hierro Que me regaléis vosotros ¿Por qué eres? Todas estas cosas ricas Es porque me lo regalan ellos, Tarcy Sí, sí Lo que eres es un chulo de que te cagas Y así también mejoramos en el nivel de isla Que ya soy 162 Que eso está bastante bien No, pero Tarcy Ahí no me pongas agua Bueno, eh, bloques ¿Qué haces? Vale Déjame lo spawner ahí No, no, esto Tú lo inventes, Tarcy Déjame a mí ¿Así? Sí, pero no lo voy a colocar ahí ¿Dónde lo vas a poner? A ver, hay que ponerlo con una altura de... Sí, vamos a poner ahí Y... Tengo... Tengo dos spawners No, no te rías No te rías que no sabes dónde lo quiero colocar Dale Va, ponlo Y lo voy a colocar aquí uno Es que tengo dos, ¿sabes? Ah, vale Entonces, porque eres un sobrao Exacto, pues Vale Pues puedo poner más de uno A ver, quiero poner dos Uno a cada lado Y si esto está centrado ¿Qué eso parece? ¿No? Esto que conste Que no lo hemos hablado, ¿vale? Él está inventando ahí a lo hardcore Pero bueno Es que si pongo roble spawn... Lo estamos... Si pongo roble spawn... Porque más o menos Sabemos cómo es ¿Sabes? Es... En plan... No, yo creo que no va a hacer falta, ¿eh? Mira, mira Sí, porque... Así queda mucho más bonito Hazme caso Yo creo que la losa esa Lo único que va a hacer es impedir pegar, ¿eh? No lo veo... Hazme caso, hazme caso Porque si no te ven Desde lejos Y te disparan Ah, pero vas a poner esqueletos No era de zombies Sí, pero... Un poco de profesionalidad, ¿vale? Vale, va Cuidado, Tarsi Te estarás mordiendo Tranquilo, tranquilo Vale, vamos a colocar esto así Esto ya sabéis Cómo son mis construcciones Voy imaginándome Oh, madre mía Pero es un esqueleto Ah, no, no No se muere este Oh... 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 Ah, no es un zombie Porque tío tonto Sí, 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 sí Por eso te digo Vale, y el spawner Vale, y el spawner Hay que esperar Para ponerlo Porque si lo ponemos ahora Nos van a atacar Vale Vale, vamos a ir más alto ¿Ya quieres poner? Un poco más De altura No se cuenta Pero... Un poco más Vale, va Y creo que voy a dar esto Un poco más atrás Bueno, aquí Bueno, bueno Estabais en... Uf Esto por aquí Bueno Vale, vale, vale Deciros Widers Porque vosotros sois Wider Mis suscriptores son Widers, chaval Yo también soy un Wider A ver si me entendéis O sea, yo también soy suscriptor de Carlos Yo también le sigo No soy... No soy totalmente Wider Porque también soy Tigretón Lógicamente Ya que los Tigretones son los míos Pero Pero, pero Dale apoyo Fuerte, hombre Hombre Que quiero esos... Yo también los quiero ya Eh... Dime... Dime que no te has hecho aquí Una especie de bajada extraña Sí, eso lo hay que quitarlo un poco Pero vamos que... No te preocupes Me encargo yo Vale, vale Muy bien Habéis oído a Tarsi Tenéis que dar un montón de apoyo Porque yo estoy aquí con ilusión Subiendo vídeos todos los días Y necesito que vosotros me transmitáis Esa fuerza Wider Para que sigamos a todo Con el canal, chicos Vale Vale, toma Te voy a tirar unos bloquecitos Tenía más Tenía más Eh... No, que tenía más Puesto aquí ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que a mí esta serie me gusta Y si el apoyo no es suficiente Al final Carlos va a terminar no subiéndola Porque claro Si la gente no lo apoya ¿Para qué va a subir la serie? Exacto Eso puede pasar Entonces dadle fuerte, hombre Podéis perfectamente llegar a esos 50 Yo estoy convencido que sí Yo estoy convencido que sí Yo creo que podemos llegar, eh Así que chicos Manita arriba Todo el mundo Vamos Vamos, vamos Ahora Así hacéis un pause ¿Sabéis? Hacéis un pause Y dais manita arriba Vale Estamos dejando esto bonito así un poco Oh, madre mía Gran idea, eh Tarsi Polas simétricas Ya que esto va a quedar así para siempre Parece mentira que no me conozcas ¿Cómo no lo puedes poner simétrico? Elementillo Elementillo Mi querido Watson Elementillo Quita esas losas No, no, hazme caso Tú dejas las losas Que las losas son la clave Vale, venga Quita las losas Lo probamos sin losas Y luego con losas ¿Vale? Vale, vale Perfecto Uff Vale, ya ha colocado los zombies Corre, cuidado Uff Que no puedo salir Vale, vale Bueno Bueno Uff Estoy limando la vida No me había dado cuenta Y estoy limando Estoy ahí, arriesgando Como un campeón, vale Arriesgando tu vida por un Madre mía, pues así Así funciona los spawner Así comienza su pillamiento ¿Sabes? Tengo que evitar esos bloques de hierro Porque no me gusta Y claro, es complicado Me estoy dando cuenta de que Minecraft ha decidido Trolearme y no ponerme audio Pero bueno, no pasa nada chicos ¿Cómo? ¿Y no? Que no tengo audio en Minecraft, me ha trolleado Que pillen, que pillen, que pillen Vale, vale ¿Qué haces encerrándote ahí? ¡Aaah! Tardín, cuidado que hay un zombie pequeño ¡Ah! Estoy aquí haciendo de... A ver, había uno, había uno fuerte Ya sé para qué valen los slabs Compañero, para que no se salgan los mini zombies Vale, sí, me acabo de dar cuenta de eso Y luego estaba yo, ¿qué pasa? ¡Me cago en chash! Mira, mira, mira Vale, voy a poner los slabs Para que no me ataquen los mini zombies A ver quién es el siguiente ¿Qué te vas a quedar ahí dentro? ¡Vamos, vamos! Es que estoy aquí esperando Ah, aquí vienen, aquí vienen, espérate ¡Vamos, vamos! ¿Pero cómo sois tan lentos? ¡Tira, partid! Te tienen miedo, tío Vale, vale, vale Esto no me está convenciendo Que yo no sé qué nos pasa a uno de los dos hoy Pero el Skype va como súper mal, ¿sabes? Bueno, no, no sabe porque Porque se está yendo de interno a la puta ¡Se había cortado la llamada! Sí, sí Es lo que les estaba comentando Que hoy el Skype decide trolearnos demasiado Y bueno Como yo también estoy grabando el audio En esos trozos pones mi audio y ya está ¡Yujú! ¡Yujú! Lo peor del mundo es que se me ha caído hasta la gana ¿Sabes? Vale, Tarfi Yo te veo quieto en una esquina, ¿eh? A lo mejor quiere salir Ahí Ahí Sí, no sé qué ha pasado Yo también Que estaba raro, ¿sabes? Ha sido como que se han desaparecido todos los zombies Yo creo que habrán metido un reseteo No sé No sé qué ha pasado Ah, sí, creo que desaparecen las entidades cada X tiempo Algo así Ah, vale Vale, Tarfi Yo creo que esto ha quedado bastante bien Aquí ya sabéis que voy a colocar un montonazo de granjas Vais a tener una... Vais a tener una de cada mob Son mis intenciones Y podréis venir aquí a la isla No solo para visitar la serie Sino también para conseguir vuestros... Por ejemplo, aquí, experiencia con los zombies ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo malo? Que las losas... Sí No permiten llegar el agua hasta el final Pero no llega... Pero llega lo mismo que cuando estaba el bloque Mira Si haces así... Pero el zombie no avanza más Eh... Ya Pero no es lo mismo Que no es lo mismo Es lo mismo, mismo, mismo Que no... Que el agua así llega mejor Porque así la... Lo que es el objeto Sí que te llega por completo Pero que el objeto directamente va al inventario Vale Eso también es cierto ¡Nada me cayó! ¡Una vez! ¡Soy un poco corqui! Vale, vamos Vamos a hacer el reto Vamos a hacer el reto De la Ender Pearl Challenge Vale, va Vale, consiste Tarcy ¿En qué tenemos que llegar a la casa? Para tirarte aquí los Ender Pearls ¿Tú qué te crees? ¿Que puedo venir a mi isla a trolearme a mí? ¡Oh, mierda! Y, y... Pero eres una mala persona Eres una mala persona, Tarcy Me parece muy feo el gesto que has hecho ¡Oh, mierda! Cuando estoy tirando la cantidad de Ender Pearls Para intentar trolearte Que no es normal, eh ¡Ay! Encima me troleo yo a mí mismo Si es que soy retrasado Vale Pues con nuestras cuatro Ender Pearls Que nos quedan Que antes eran 16 Hace un segundo Te has caído de solo ¡Ay! Ven, ven 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 aquí Tenemos que llegar Tenemos que entrar en la casa ¿Veis la ventana? Es broma, ¿no? No, no Es el Ender Pearl Challenge ¡Joder! O sea, es el El Mátate Challenge, ¿no? Sí, pero que es muy fácil Mira ¿Va a ser así? ¡Adiós! Vale, Tarci Espérate que quiero ver tu intento, eh Por favor, compañero A ver Ahí voy Dale, loco ¡Oh, mierda! Me he caído ¿En serio? O sea, ¿cómo es tan inútil? Me he caído como 80 veces seguidas Esto no es normal Vale, vale Vamos Volvemos Volvemos Ahí voy Dale, compañero Chon, 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 chon ¡Oh! Vale El comando es barra East go Ya que Creo que te has matado un poco ¿Sabes? Pues Sí Un poquito Tendríamos que comprar más Ender Pearls ¿No? Mira, mira, mira El Se hace así Para que aprendas Porque antes yo me he hecho el tonto Estoy aquí, compañero Pero el reto es así de fácil Mira, tío, es que saltar tres veces y hacer ¡Fu! Y Y caerse en la isla ¿Ves? He llegado Sí, pero no por la ventana Ah, pero ¿quién dijo ventana? ¿Tú? No, no se sabe Sol Vale, pues pásame alguna Ender Pearl No tengo Vale, vale Voy a mirar a ver si hay en los cofres, ¿eh? Sí, sí He metido yo dos Aquí hay una Vale, mira No Sí, mira Justo aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Flipando Madre mía, compañero El hacker o algo, ¿no? Creo que es la primera persona en el mundo Que es capaz de coger un ítem en el aire No he visto a nadie coger un ítem en el aire Voy a estar, tío, a ver si llegas Yeah Para que veas Eso es profesionalidad Flipado muchísimo Pero muchísimo, muchísimo A ver si llegas He dicho He dicho Es que si no, no llego Es como No voy a poder hacerlo de otra forma Ahí está Uh Uh, el lag de la perla Oh, compañero Madre mía Eh, pero ha sido Ha sido de 50 likes, eh Sí, sí, ha sido de 50 likes Mínimo Vale, Tarty ¿Qué te parece mi granja de... Pues si te digo la verdad Si te digo la verdad Como lo ha subido este vídeo ayer a la noche No lo he visto ¿Qué? No lo he visto No, no, es que lo he empezado a ver a la mañana Antes de irme a trabajar Pero la verdad es que no he terminado de verlo Te he visto hacer las primeras dos filas Pero más o menos La estructura sí sabía cuál era Porque no lo he terminado de ver Pero bueno Lo voy a ver ahora Pero claro Nos hemos puesto a grabar Mira, mira, mira Mira qué cactus genera, por favor Joder Madre mía Lleva un ritmo Vale, Tarty Y ahora para terminar el episodio Vamos a hacer rápidamente un huerto Huerto Eh, no, no Hay una cosa más importante ¿Qué quieres hacer? Más importante Se llama el parkour del cactus El parkour del cactus El cact... El cact... El cactur El cactur Hay que intentar llegar a la otra esquina de los cactus Saltando Vale Vale El truco está en subirte a una valla No lo he conseguido Y vas poco a poco Luchando contra el... Vuelvo y vuelvo Ay, mierda Oye, pues es complicado, eh Es complicado, es complicado Vale, vale El parkour El cactur... Vale El primero que lo consiga gana, ¿vale? Va con lag Genial ¡Aaah! Es que encima me estoy quedando sin vida Es que es como un... Tiempo ¿Te imaginas que te mueres? En el... En el... Parkour Pues te quedas sin... Sin ítems Directamente, ¿no? Pues sí, porque claro Ahí voy, eh Yo estoy... Haciendo de las minas Vale ¡Fua! ¡Aaah! ¡Mira! ¡Buah! Si es que está la... Me he quedado con un corazón, chaval Casi me muero ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! Que lo consigue ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Uy! ¡Me he quedado un cactus! ¡Me he quedado un cactus! Y me han quedado los pies por aquí Y me he quedado sin ítems ¡Me cago en! Están, están aquí arriba Están aquí arriba Están ahí Vale, vale Unos han sobrevivido Otros no Se los ha chupado la máquina, eh ¡Uh! ¡Ah! Bueno, da igual ¡Bien! ¡Me he quedado a un cactus! No sé si lo has visto Sí, te he visto morir cerca De la esquina No, no Es que me he quedado a un cactus En el cactus anterior O sea, he estado a punto de ganar Vale Yo es que tengo muy poca vida Quiero intentarlo Porque yo soy un experto en parkour Con los hijos Yo lo intento Era y no lo he conseguido Vale Tengo algo de armadura Con eso me vale Y la comida Vale, vale ¡Uh! Vale, vale ¡Uh! Parkour 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 ¡Uf! Es que llegar ahí es muy complicado, ¿no? Cruzar De un cactus A un ¡Arru! Tío, el lag me va a... ¿Por qué te has subido? No Es porque las vallas no te matas Es el truco Sí, pero hay que llegar a las vallas Si lo estás haciendo con perlas Si lo estás haciendo con perlas ¡Paposo! ¡Ah, mierda! El karma ¡No! Puto karma ¡Uh! 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 No sé dónde va a acabar esa perla Tengo miedo Chaval, casi me muero Es que ha hecho trampas ¡Ha hecho trampas! ¡Por fa! ¡No es trampas! Carlitos Castle Ha hecho trampas Y algunos... ¡Es Carlos Castle! ¡Es Carlos Castle! Ya Pero yo le llamo Carlitos Castle ¡Hola, hola! Me he quedado con medio corazón Vale, vale Tarzi Vamos a dejar el parkour Vamos a intentar terminar el episodio vivos ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! Ya está, ya está, ya está Ya está hecho No tengo que ir ni tú ¿Pero qué haces? Si estás ahí ¡Ah, es verdad! ¡Claro! Estoy en las vallas ¡Oh! ¡Mierda! Vale, vamos Vamos a por ahí Y bueno, chicos Pues vamos a ir terminando el episodio Porque ya sabéis que Mi internet no me permite subir vídeos De más de 20 minutos El destino no quiere que sea así Me cago en todo Y bueno, pues aquí ya Terminando el parkour De... De los cactus Porque me estaba haciendo el... Vaya El cactus Por cactur Por cactur Eso Me he matado ¿Y esto? Oh, bien Bien He dicho que me quería terminar el episodio sin morir Y me he matado Ay, con dos narices Vale Me ha robado Te dejo todo Esto no Vale Y bueno, chicos Pues espero que os haya gustado un montón este episodio Ya sabéis en los comentarios Dejarme con quien queréis que haga próximos episodios Y bueno, chicos Ya sabéis en la descripción Tendréis todas mis redes sociales Con las de Tarcy Os dejo por aquí la meta de 50 likes Un besito Un abrazo Yo soy Kaos Castle Y tú eres... Tarcy Swim Y nos vemos mañana En un nuevo gameplay Adiós Yoooo Chau 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 Chau